Te ven toda la tarde, distancia a 1.200 metros. Trabajando con Fentynola, es el número 4 en el paño. Entrando Fentynola, acercan a Fellow Feeling. Entrando Fellow Feeling. Entrando Fentynola, es el número 5 en el paño. Cuadro ya, Dakota Duke va a montar su binete. 1.200 metros, la distancia. Preparados para la salida. ¿Listos? Se mueve un poco Dakota Duke. Preparados, sí, están en competencia los participantes del clásico Sprinter. Fuerte la batalla en los primeros metros. Adelanta ahora Ron Camiron. Pasa a dominar afuera. Fentynola para la segunda posición. Adentro Antosted para el tercero. Fellow Feeling corre en el cuarto lugar. La quinta posición para el laundry boy. Está sexto Dakota Duke. El último para Candestang. La lucha por la primera posición cuando entran a la curva. Adentro Ron Camiron. Domina por cabeza Fentynola. Que corre en el segundo lugar a cuatro cuerpos. Antosted para el tercero. Para el cuarto lugar están luchando Fellow Feeling. Adentro laundry boy. Dakota Duke adelanta por dentro desde el sexto lugar. Y Handestang está último. Ron Camiron. Cuando entran a la recta final. Al frente por dos cuerpos. Antosted. Adelanta ahora por fuera desde la segunda posición. La laundry boy se coloca en el tercero. Ron Camiron. Domina por un cuerpo. Antosted ataca por fuera. Ron Camiron. En los últimos 100 metros de nuevo. Ampliando la ventaja a tres cuerpos. Ron Camiron. Por tres cuerpos y medio. La laundry boy para la segunda posición. Para el tercero quedó adentro. Fellow Feeling. ¡Fentynola! 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 Bueno señores, indudablemente, no hay dudas, no hay dudas. Estamos frente a una de las mejores yeguas importadas en toda la historia del hipódromo quinto centenario. Indudablemente. Ron Camiron. La pupila del establo prica entrenada por Vladimir Reyes y en la silla el que más la conoce al 100%. Por eso siempre digo que creo mucho en la química que hay entre un jinete y un caballo. Carlos de León, el imparable en la silla. Otro clásico para Carlos de León cuando el evento se declare oficial y será su segundo en combinación con Ron Camiron. Con el establo prica todos los clásicos que ha conseguido en este año. 1-12, Flada. Tiempo cronometrado para la pupila del establo prica número 2, Ron Camirona, para la distancia de 1,200 metros. ¡Longry Boy! Ángel Luis llegó segundo, Longry Boy avanzando por fuera. ¡Qué bonita esta carrera! La mejor parte para Ron Camirona, que cuando el evento se declare oficial pagará 32 pesos como mínimo. ¡De punta a punta! Como dirían los fanáticos, la yegua blanca del establo prica, Ron Camirona. Así es, amplió después de los 400 metros finales con el ejemplar Fentinola que ya dejaba la carrera en ese punto. Y ella entonces resistió el empuje de los ejemplares Antonsted y Laundry Boy que venían luchando en ese segundo puesto. También en la parte interna avanzaba fellow feeling que hoy no trajo la velocidad característica. Y sencillamente lo soportó todo, lo resistió todo, lo aguantó todo. La yegua del establo prica, Ron Camirona. Y me uno a tu comentario, una de las mejores que hemos tenido en el quinto centenario.